Mi alma gemela está allá afuera, en algún lugar, empujando una puerta que dice Halal. Yo tengo fe. Algún día. Miren todos, Eren va a activar el retumbar. La obesidad se cura con dieta estricta y mucho ejercicio. ¿Qué es lo peor de ser feo? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. No lo entiendes Miles, el canon es importante. Solo mira lo que tus fanfics le hicieron a Penny. ¿Qué tienen de malo mis fanfics, ya oí? ¿Qué? ¡No, amigo, re turbio! Ha sido un verano muy caluroso, dijo Pou. Seguimos en primavera, respondió Piggy. ¡Su puta madre! exclamó Pou. Ganas todas tus partidas, pero pierdes la última. Ah, pero cuando pierdes todas tus partidas, pero ganas la última. ¡Supreme Victory! Jaja, jodeos fachas, somos mujeres libres y no nos vais a impedir amar a quien queramos. ¿Pero qué estáis haciendo, putos machistas? Dejad de sexualizarnos. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Noble empañado, ¿estás dispuesto a cometer un pecado capital? ¿Quemar el Ertree? Esperaré aquí hasta que estés listo. Nah, estoy bien, hagámoslo. ¿Estás seguro? Deseo apresurarme. No, quememos a ese maldito árbol. Quema a Chu, yo te elijo a ti. Y dos semanas antes, tierras entre pronóstico de polen. Mira el pronóstico del polen. Mi fin de semana está arruinado. Odio tanto la temporada de polen de los árboles. Pero, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Qué es lo más difícil de explicar a las mujeres? Díganme tus experiencias abajo en la caja de comentarios. No puedo creer que sea un lobo de nuevo. Jeje, es la magia del cristal. Esta cosa es potente. Con esto puedes cambiar de humano a lobo, con mi ayuda claro. Cuando sea, ¿en serio? Por supuesto, ¿quieres ser un humano de nuevo? Vaya, es cierto. Me congelo, hazme un lobo de nuevo rápido. Ah, como amo este pelaje. Me pregunto si un ataque de salto alcanzará a esa escultura. Espera, no, no la golpees por nada del mundo. No, In, la hora actual es 14.26. Las Barbies en toda la película. ¿Y en su trama de qué? Esta fiera máquina que ustedes fabricaron. Sobre la cual se encuentran hoy. Terminará con el Senado. Y nos guiará a la inmunda resistencia. Algunos ancianos no quieren jubilarse porque no saben qué van a hacer durante todo el día. Yo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Deberíamos haber salvado a Koury, pero Kota y yo. Chica y Naagi estaban al lado nuestro, pero nosotros. No puedo creer que todas estas chicas y yo. Mientras usábamos juguetes y lo hacíamos cerca de su habitación, nosotros. Hicimos cosas sucias en medio de nuestro viaje. Huele a sexo. Esto es lo que pasa cuando un hijo creativo tiene una mamá creativa. Mi mamá me hubiera dado una creativa putiza. Mírenme, soy hetero. Golpeo una pared. Hunga, hunga. A mi gustar jugar FIFA. Muy bueno chicos, ese chiste no lo vi venir. Si, serás una buena adición a mi colección. Seguramente voy a jugar contigo todo el día. Pedazo de anormal, ya me tienes. Amiga, no deberías darle todo lo que pida, así se vuelven unos malcriados, violentos y desagradecidos. Ella tiene toda la razón, no importa que tanto hagas, siempre te van a estar criticando. Ya verás Cinderace, te encantará tu nuevo hogar. Mi entrenadora es muy linda, espero también tenga pokémons lindas. Mira, ya llegamos a tu nuevo hogar, ya verás, te divertirás mucho con todos aquí. Tengo pokémons que te quieren conocer. Estupendo, ya llegamos. Bueno criaturitas, allí les traje su Femboy. Espera, ¿su qué? ¡Al hogar! ¿Cómo es el miedo a la inteligencia artificial? Antes. Van a cobrar conciencia y nos destruirán. ¿Y ahora? Vete a la verga, me van a quitar el trabajo. ¡No! Es un buey, a los cocodrilos machos se les llama bull, que en inglés que significa buey en español, por lo tanto no es un cocodrilo sino un buey. La teoría del horóscopo chino prevalece. Vamos a dormir loquito. Yo después de haber tenido un mal día y el internet dándome justo lo que necesito. ¿Qué es eso? Pornografía. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Acompaño a mi abuela a la iglesia y justo pasaba por una estatua de Jesús. E inmediatamente mi abuela. Ese buey se sacrificó por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. Iván, volviste. ¿Dónde estoy? Pudimos revivirte gracias a firmar este contrato. Así que ahora sos negro. ¿Pero qué? ¿Y por qué no tengo piernas? Y no eras lo suficientemente inclusivo, así que te hicimos inválido. Ey, yo, what the fuck? Buenas, necesito la resolución más alta que tenga. No, no, tampoco tan alta. O no, olvidé darle a James su cheque de pago. Será mejor que vaya a su casa y se lo entregue. No te preocupes, él puede venir aquí. Lo tengo. Prepárense para los problemas. Y más vale que temas. No, mi casa, tío. En mis tiempos, así era como se jugaba a pantalla dividida. Es hermosa. ¿Cómo reacciona una desarrolladora cuando hay un bug en su videojuego? El que desactiva el objeto o un mecánica por media temporada. Hace un mantenimiento de 5 horas para arreglarlo. El que hace una saga de libros solo para explicar que fue intencional y una parte fundamental de su historia. El que se hace el loco por 5 años para arreglarlo de la nada. John Connor viendo cómo avanza la inteligencia artificial. John, me imagino que no habla problemas en la próxima carrera, ¿verdad? Por supuesto, la bestia que he preparado para Jelke es bien especial. Estoy bien seguro esta vez, cuando vea a su bestia, estarás de acuerdo de que su situación es extremadamente desalentadora. La próxima carrera fue una buena idea. El resultado de la competencia depende de la bestia. No importa si el jinete es bueno, si la bestia no está a la altura no podrá. Esta vez se le hará imposible. Ya están entrando. Jelke está aquí. He estado esperando esto. Espera, ¿qué mierda? Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. ¿Qué crees? Ese caballito es muy pequeño, ni Jelke podrá montarlo apropiadamente. Idiota, estás subestimando la popularidad de Jelke. Será obvio que la carrera ha sido arreglada. Jelke es gigante, hace ver a la bestia como una hormiga. Su corazón es del tamaño de su cuerpo. Jelke sí que es un hombre. Yo también quiero ser grande. ¿Puedes creer lo que dicen? Eso nos conviene. El niño. Hermano, ¿qué hacías tanto tiempo en tu cuarto? El hermano. ¿Tú qué crees? Estaba farmeando bro. No creo. Yo saliendo de las profundidades de mi depresión para contestar los mensajes que inodé durante una semana. Valorando la fuerza por encima de todo. Ella no vio ningún valor en mí. Pero, pero. Está bien querido, mamá llevará las compras, ve a jugar con tu hermana. Mi propósito, ese era mi único propósito. Sabes, nunca me había fijado pero qué bonitos ojos tienes compadre. ¿Qué dijiste? ¿Saldrías conmigo? Esto no era parte del trato tío Netflix. Por eso tenés que leer la letra pequeña. Al firmar este contrato acepta que Alex e Iván serán una pareja bien homosexual. ¿Lo dices en serio? ¡Me lleva la pinche chingada! Cuando ves el nuevo personaje de Machima en Dead Rock y piensas que es la hija de Nalu. ¡Pero no! Entonces ves que sus colores de pénero y en realidad es nieta de Nalu y Rubia, hija de Nachi y Greige. ¿Has visto esos webcomics donde un personaje representa las inseguridades? Le susurra al protagonista toda clase de cosas negativas para hacerlo sentir mal. Oh sí, Yago trató una vez de usar ese mismo recurso en esta serie. No estás a la altura, no podrás lograrlo, no tienes lo que se necesita. No te van a tomar en serio, hay muchos mejores que tú. Bueno, al menos podrías fingir que me estás escuchando, ¿sabes? Tic-tac-tou, en tu cara. El jefe cuando luchas contra él. El jefe cuando se une a tu equipo. El mismo jefe cuando luchas contra él por segunda vez. Un rando practicando hacer personales con distintos tonos de piel. Y los sufre de Twitter al enterarse. Yo no uso Twitter porque no sé cómo usarlo. Es muy fácil, entras, ves algo de nope y te sales. Cuando despiertas en otro mundo pero no es igual que un y se cae. ¿Dónde está el gremio? ¿Gremio? Es una especie de organización donde los aventureros intercambiar información. Ah, ¿te gustaría trabajar en la aldea? En este caso sígueme. Voy a empezar cultivando, pero qué fastidio. ¿Dónde están las espadas y la magia de este mundo alternativo? Esos bastardos me mintieron. Bien, tengo el brazalete de poder, ahora puedo levantar las flores bombas. Oye, puedo conseguir pulseras para ambas manos, no puedo hacerlo con una sola mano. ¿Y ustedes quiénes se creen que son para poder derrotarme? Nosotros somos los papus de azul y naranja. ¡Y esto se va a controlar! Un día cuando fui atropellado, fui enviado a un mundo diferente por una diosa. Fui dejado como un bebé, entonces una elfa que vive en el bosque me acogió. Ahora decidí no ir de aventura paso mis días haciendo mis quehaceres. Si bien de día todo es tranquilo, mis noches son muy ajetreadas. ¿Qué es eso del fondo? Está envuelto en tela, es una foto de mamá. Ya regresé Lucán, se me hizo tarde enseguida haré la cena. Mamá, ¿me puedes explicar esto? ¿Quién es este niño en la foto? Lucán, no te preocupes. Justo ahora, tú eres mi único hijo. Todo está bien, no tienes nada por lo que estar preocupado o asustado. Mami va a consolarte. Mamá, espera por favor. Todavía puedo recordar cada detalle, sobre el día en que nos conocimos. Eres mi lindo y pequeño bebé. ¿Mi mamá está intentando cambiar el tema? Solo siéntate y disfruta, mami se hará cargo de todo. Mamá, ¿por qué vive sola? ¿Acaso hay algo que mamá no quiere decirme? Unos momentos después. Me encontré a esta niña, hace mucho tiempo atrás, en el mismo lugar donde te fuiste abandonado Lucán. La recogí y la críe hasta que un día ella se fue de viaje y nunca regresó. Estaba en el mismo lugar que yo, entonces eso quiere decir, la misma madre que crió al anterior héroe. ¿Te refieres a la heroína del siglo anterior? ¿La que derrotó al rey demonio casi al instante y luego regresó a su propio mundo? Hey diosa, ya derroté al rey demonio, ahora regresamos. Así es, era ella. Es por eso que pensé que podía confiar en ella esta vez también, pero nunca pensé que llegaría a tales extremos. ¿Por qué escogió a un hombre entonces? Debió haber confiado en alguien más para criarlo, y debería mantener contacto con más frecuencia. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Y el botón Kun tratando de soportar tanta trama, como cuando el Estado privado abolió en la escritura africana. Eso limita nuestras opciones. Pero los reemplazas explotando a chinos y a polinesios. Yo creo mis propias opciones. Era simple, divertido, pero tú empezaste a cuestionar las cosas. ¡Gracias!